¿Qué pasa guapos, guapas? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a darle mandanguita a Wolfenstein 2, ¿vale? Los que salen nuevos en el canal, pues diréis Coño, Selium no está subiendo solo LOL Bueno, mi canal no es solo de League of Legends, ¿vale? Hay más cositas, hay variedad A veces más, a veces menos, pero siempre ha habido variedad, ¿vale? Yo como creador de contenido no te puedo obligar a que te quedes en un sitio Mira, solo vengo por LOL, no me interesa lo demás Me desuscribo Adelante, eres libre de hacerlo, yo no te puedo obligar a que te quedes No puedo obligar a nadie que se quede Pero sí puedo ayudarte a que disfrutes de más cosas aparte de League of Legends, ¿vale? En este caso, vamos a jugar a Wolfenstein 2, ¿vale? La gente de Microsoft me ha regalado un Gamebox X Pass, ¿vale? Con lo que hay ahí, que son cositas bastante chulas Me ha regalado tres mesazos Vamos a estar estos mesitos creando contenido de cosas que no son aparte de LOL Ya sabéis que en stream, sobre todo también, Twitch.tv Pues también creamos cosas, jugamos a cosas aparte de LOL Vemos vídeos, recenamos cosas, etcétera, ¿no? Pero en este caso, lo voy a subir a YouTube Y vamos a estar viendo Wolfenstein 2, ¿vale? A veces en el Gamebox Pass Suben juegos día 1 O sea, literalmente Eh... Gears 5, el mismo día que salió ¡Pum! En el Xbox Game Pass Ha habido otros juegos más que no recuerdo exactamente cuáles Pero me los he jugado también día 1 en el Xbox Game Pass Lo pagas Tienes un pedazo de ofertón ¿Vale? Ahora mismo creo que está Si eres nuevo Está a un euro creo que tres meses O sea, una barbaridad Te puedes instalar lo que te dé la gana De todo su... de esto que hay ahí Hay veces que juegos salen el día 1 Los ponen Hay veces que meten juegos nuevos Pero... Eh... No día 1 Y hay veces que meten juegos viejos Pero interesantes Como es el caso de Wolfenstein 2 ¿Vale? Es un juego que salió en 2017 Que le tengo muchísimas ganas Porque es de matar un poquito de Natches Y a mí me interesa matar Natches Así que vamos a darle con todo Cuando salió no me lo jugué Creo que era porque no me daba para hacer stream y grabar a la vez No recuerdo exactamente Pero le voy a dar con todo ¿Vale? Este... Salió el 1 en 2014 por ahí creo O sea, hace muchísimo tiempo Y esta es la continuación ¿Vale? Os digo totalmente... Os soy totalmente sincero He querido jugar al 1 Y la jugabilidad que tiene No me ha acabado de convencer Voy a jugar al 2 Ya os digo que vamos a hacer un... Un videíto Una hora Un 40 minutos Un algo así Y si hay apoyo continuaremos Si no, pues probaremos otro juego Y ya está Porque hay un catálogo increíble En esto de la Xbox Series Este En esto de la Xbox Game Pass Es una pasada ¿Vale, chavalotes? Así que nada Como siempre Agradeceros todo el apoyo que me dais A los que me lo deis Y a los que no Pues, eh... Bueno Espero que por lo menos Consiga haceros disfrutar de esto Venga, vamos con todo, chavalotes Me he pegado dos minutazos hablando De lo que me ha dado la gana Pero ahí estamos Nueva partidaza Vamos a guardar por aquí Dificultad Normal, ¿no? Dificultad medio Para el jugador experimentado Yo creo que aquí, ¿no? Puedo jugar al papá Esto es como fácil Para el jugador principiante Medio Para el esporádico Y aquí para el experimentado Pues, eh... Creo que medio es lo mismo, ¿no? Esporádico voy a poner yo, ¿verdad? Mira La cara de la miniatura del youtuber Igual Esta es la mía Es una agonía soñar así Eh, estoy muy oscuro, ¿no? La ejecutad la misma Lo que yo entiendo Que esto lo hacen Para indicarme Hacia dónde tengo que ir Y cosas así Y eso a mí me viene bien La verdad Esto es del primero El Dream Order Está muy oscuro, tío Ahora lo cambio, chavales Es él, no es así Es él Ayúdeme a elegir Es mirar Al que quiere Que diseccione He visto de todo Pero nunca verdadera crueldad Hasta ahora Vida sin Bien Usted y yo, Blaskovich Vamos a salir de aquí Echando los bofes Oh Creo que veo a alguien Se llama Ania Cuida bien de mí Es 1960 Los Estados Unidos Se rindieron hace 12 años Cuando los nazis Bombardearon su país En un tren a Berlín Unas facciones muy arias Y la resistencia ¿Dónde está? B.J. Blaskovich Caroline Estás viva Si llamas vida A cagar en una bolsa Creen que se acabó la guerra Que somos débiles Es lo que va a ser el primero, eh Para enfrentarnos a ellos Y como siempre Está inequivocado Seth Roth Los registros Tissing Que lo enviaron A un campamento De trabajos portados Escucha un poquito abajo O lo subo Aún no sé cómo ¿Qué sabe de Seth Roth? Es un Tad G-Shoot La fuente de la tecnología nazi He venido a rescatarle Espero que encuentres Lo que buscas, amigo Me llamo Bombarde William J. Blaskovich Cuídate mucho Nadie se va de mentón para dentro ¡Mexus! Yo también me alegro A Max no le gusta la violencia Y no quiere ver a nadie herido Tad G-Shoot Es una antigua sociedad mística Inventamos cosas La tecnología desarrollada Por Dan G-Shoot Está siglos por delante De todo Cuanto hayan visto O imaginado Bienvenido de nuevo A Berlín Creo que su vieja amiga Frau Engel Es la que dirige el ataque Calavera debe de haberla Extendido Por lo que hizo En el campo de trabajo ¡Eh, capitán! Ha secuestrado El Levas Hammer El submarino más fuerte De toda la condenada Flota nazi Entrené complejo Lo más rápido que pueda Pondremos a Calavera De la faz de la tierra Calavera Debería haberlo matado Hace tiempo Destriparé de pie ¿O no? Capitán Estamos en posición El cañón nuclear Está cargado Permiso para disparar Adelante Y aquí estamos Esto ha sido un poquito Para introducirnos A lo que viene siendo La historia Costa del Báltico 1961 ¡Qué rico se ve! ¡Mmm! Dame un segundo De opciones Voy a cambiar Controles Bastante rápido ¿Vale? Sensibilidad horizontal Vertical ¿Pero esto es de Del mando? Sensibilidad del ratón Aquí, coño En trece Vamos a ponerla En la mitad Yo creo, ¿no? A ver, trece Ya lo sé Seis Vamos a ponerla En seis Punto, ¿vale? Alternar carrerilla Invertir vista Ayudar a apuntar Tal Vibración Si juego con más de ratón Vale Y sonido Vamos a poner Volumen maestro Vamos a subirlo un poquito Parece que hay un pelo aquí, ¿no? En la pantalla ¿Es mío? Dios, se toca toda la pantalla Pensaba que le parece un pelo Vale Renodamos Está un poquito mejor, ¿eh? La sensibilidad Prefiero a la mamá De la mamá De la mamá De la mamá De la mamá Pues de puta, ¿eh? Sacrifiar a Wyatt Pronología de Wyatt Tengo ni idea Eso es esta gente Estoy escuchando Flojito, ¿no? Los diálogos Estamos en la segunda guerra mundial En un universo alternativo ¿Vale? En una línea temporal distinta Donde los Nazis Han ganado un poco ¿Vale? Voy un poco Algo así como la serie de Del Prime No sé si la habéis visto La de The Man in the High Castle Un rollo así Me veo muy oscuro, ¿verdad? ¿Por qué sale 1919? Mi padre me dijo Que si tenía un hijo Debería entregarle esto Es un anillo de compromiso Lleva en la familia Ocho generaciones Un perrete Te lo puedes imaginar, Billy Es lo que se llama una religia Cuando des con alguien especial Debes ponérselo en el dedo Tiene muchísimo valor No le hables a tu padre Del anillo Se lo quedaría No sabe que existe Ya le conoces ¡Sofía! Madre Recibiré la absolución He sido honrado y justo Lo bastante bueno Como para contemplar el cielo Después de recibir Las kirlas en la cabeza Está un poco La cosa tomatosa, ¿no? Yo creo ¡Hombre, no! ¿Cómo vaya a cagar? ¿Qué haces? Te prometo Te prometo Que todo ya viene Kinderlag Tráiganme a alguien Para que done sangre ¡Ya! ¿Cómo? Necesitamos donantes de sangre Ahora mismo ¿Me oís? Formate una línea Junto a la enfermería A paso ligero ¿Qué hace, hombre? No me voy a meter eso Aquí dentro otra vez Necesito luz No te levantes Ni agarruido Ya viene Sofía Está ahí dentro Sofía Fuera de mi camino No se merece esto Sabes que no No me vengas Con estupideces Lo vi con ella Es joven Ella le gusta No sabe lo que hace Sabe muy bien Que no me ve el tiempo Con una maldita negrita Ya no le harás daño a mi hijo Nunca más No tienes ni idea De lo que es sufrir Como sufro yo Oh, Sofía Todos los días salgo ahí fuera A romperme la espalda Me dejo los riñones Y me arrebatan las ganancias Por todas partes Me humillo solo Para mantener a flota El negocio Los vi juntos Sofía Estaban acaramelados Bajo el álamo No puede ser He trabajado Demasiado duro Durante demasiado tiempo Como para perder ahora Mi reputación Porque a mi chico Le gusta una negrita Cualquiera Esto A lo mejor puede parecer Una exageración Pero antiguamente era así No podemos vivir así Antiguamente era así Y no puedo salir Y pegarle un porrazo ¿No? Echarle al perro Ataca, firulais Y me ocupo de los establos Y del campo No eres el único Que lo pasa mal Deberías haber cerrado El negocio Cuando mi padre Te lo aconsejó Uh, lo que le ha dicho Muchas deudas Debemos tres meses De gastos Has perdido todo el dinero Que invirtió mi padre Estás jugando con fuego Sofía ¿Qué pretendes? No te conviene Tocarme las narices Y tú No eres el hombre Con el que me casé Él nunca habría permitido Que su familia Pasase hambre Que Dios me ayude No permitiré Que le hagas daño A mi hijo Cierra esa maldita boca Antes de que lo haga yo ¿Qué os pasa a los judíos? Tenéis respuesta para todo ¿No? Una maldita judía Deslenguada Cuando me casé contigo Pensé que tu padre Me ayudaría Pero solo eres un lastre Usmeando en mis negocios En lugar de ocuparte De tus cosas No sabes criar al niño Ya lo haré yo por fin ¡Vete! Ahora yo, ahora yo ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Mi perra! ¡Me cago en tu raza! ¡Te ha pegado una pata al perro! Espera Me ha salido algo aquí ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vaya cosa! ¡Vaya cosa! ¡Vaya cosa! ¡Una percha o algo! ¡Se la metan un ojo! ¡Vaya cosa! Tiene que pegarle, ¿no? Tiene pa' mí Tiene pa' mí No me de nada, chavales No podría coger nada No sé Te destruirán Te van a hacer morder el polvo ¿Y qué harás tú al respecto? No sabes luchar para salvarte Así que al menos Te enseñaré a recibir Loco Pues si me estás llevando al otro barrio, cabrón Una infancia Curiosa Por cierto, espérate Vamos a ver una cosa Opciones Eh... Vídeo A ver si puedo poner subtítulos Ajustes avanzados Juego Interfax La cosa más rara La cosa más rara Opciones Sonido Y se lo pongo en esto que lo cambio Perfil de sonido TV Solo puedo cambiar estas tres configuraciones, ¿no? A ponerte V Por si acaso Yo qué sé No, perfil maestro Pongo una música Eso sí que lo bajo Ya está Mejor, ¿no? Un cara creo que me ha pasado La va a rear, ¿no? ¡Besí! ¡Hora de cenar! Sí Sí, buena chica Sí, Bessy Eres una niña muy buena No vas a ir a ningún lado Por mucho que jimotees En la vida Hay que tomar decisiones duras Y a veces Hay que castigar a los animales que te encuentras No vas a matar Cuatar o morir Los viejos y los débiles están condenados Toda clase de escoria De mente y sucia Cucarachas que hacen todo lo que pueden Para robarle al hombre blanco De nosotros Depende enderezar los bichos raros Depende de ti Vale, ahora está muy alto Dame un segundito, ¿eh? Chavales Ya sabemos lo que se viene Así que dame un segundo Mejor Estupendo No puedo arrear un tiro a él, ¿no? No quiero matar al perro, por favor No quiero matar al perro Quiero girar No lo voy a hacer, ¿eh? Me niego Tengo que dispararle al perro Ponte adelante, ponte adelante Escúchame Tiene el perro Ráscale al perro de la pata Un momento Disparale No lo quiero disparar, tío Vaya un debilucho Igual que... Disparo a la pared, ¿eh? Aposta, por supuesto Hostia También es complicado Que acabe después Que acabe ¿Quién es ese? ¿Soy yo? Tiene... ¿Habéis visto esto de aquí? Los viejos y los débiles Están condenados ¿Sabéis para quién se les ha dos pistolas, no? Dos metralletas, ¿no? Vale, un segundito Porque se va a escuchar muy fuerte, ¿vale? Vamos a poner el maestro un poco más para abajo Yo creo que ya estamos bien El indicador con forma de robo blanco Señala el próximo punto de interés Usa la función de información para obtener Pulsaje para mostrar, ¿vale? Voy a enseñar ruedas, chaval Hablar Soy yo Creo que la he dejado el Bulmengue Dame una, dame la otra, dame la otra ¿Cómo voy a disparar? Vale, ahora se la cojo Ahora el submarino es nuestro, nazi Y nos lo quedamos ¿Me vienen? ¡Uh! Tengo que estar muy guapo, eh ¿Qué hace? Vale, es munición, ¿no? Lo que pillas ¿No sale este tipo o qué? Te levantes, no te levantes Vale, hemos pillado todo lo que podíamos pillar de aquí Creo que sí, ¿verdad? Me voy a ver por aquí dentro En un fly En un periquete Pim, pim Periquito, pim, pam Nada, García, ¿no? ¿Os habéis fijado que cuando anda Pega el empujón fuerte? ¿Eh? Pum O sea, no No anda uniformemente ¿Sabéis lo que digo? O sea, no se desliza Se nota que mete el empujón Espérame esto Eso me gusta, la verdad Vale, vamos por aquí, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Pilla de todo, tú Buenas, Nazi Vale, nada, por aquí Dame armadura O sea, que tengo una pedazo de silla Escúchame Voy encima del De Robocop, loco No puedo subir por aquí, ¿verdad? No Tengo silla de ruedas Me faltaría, yo creo O sea, que oscrimos Primer al lado mío O sea, tengo 47 armaduras O sea ¿Que hay un cristal aquí? Perfecto Bájate en torno ¿Has sido yo? No me puedo perder Necesito vida, bro Que palmo Me está bajando la vida un montón Cuidado, el suelo está muy mojado Va, 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 va Justo a tiempo Uno Dos Tres Oficial Basura Señor Blaskovich Me alegra verle despierto Pero no en estas circunstancias Ana, ¿dónde está? No tapo sus títulos, ¿verdad? La última vez que la vi Iba con Caroline Al ascensor de la plataforma De navegación Pues dígame ¿Dónde está? Jingle ¿Sabe que ha estado En la cama cinco meses? Tiene el cuerpo dañado ¿Comprende? Le fallan los riñones P-p-podría tener dificultad Para orinar Para usar su smekal Y para otras cosas Ya basta Dígame Que suene Ese está un montón de guapo Muchos muertos Y muchos heridos Me separé de los demás Tengo que ir No, no Jagmir Niskenshine He dicho no Ayúdeme a Llegar a la plataforma Terco como un Oxon Como un Oxon Sí ¿Un Oxon es un oso alemán o qué es? Hay muchos nazis De aquí al ascensor De la plataforma Pero Coloqué varias trampas No me dio tiempo A activarlas Pero Este es un mapa Que muestra Dónde están ¿Se va a pasar también? Utilícelas contra los Cercap de Fascisten Bien Tenga cuidado Por favor Intente que no le maten Ok Adelante Ya te digo que este juego Tampoco Es excesivamente largo No lo voy a rusear Pero Sí que Bueno Si te enteras El que te caza A ti Soy yo Voy a intentar No tardar mucho Más ¿Puedo ir en sigilo con mi silla? Ok ¿Puedo bajar? Sí ¡Yuhuu! Ya me jodería Ya me jodería ¡Madre de Dios! Tengo que activarlas ¿No? No mató a nadie ¿No? Vamos a meter Enladas De esto Y voy disparando O sea que decir No necesito esto Probablemente Es más probable Que me maten a mí Es más probable Que me maten a mí Que me mate yo Caroline Estés donde estés Haz lo que tengas Que hacer Para mantenerlos Con vida Hasta que llegue Derecha ¿No? Este hombre Apuntado Y viene por detrás ¿No? No sepa ¿Dónde voy? No me jode Dios mío Hola ¿Aquí? Adelante Chavalotes Eh Ahora sube esto ¿No? Yo no puedo subir Por aquí Aún Nada ¿No? Vale Me largo Hasta luego Me voy de aquí Vamos a parar Por el otro lado Tampoco ¿No? ¿Cómo bajo ahí yo? ¿Puedo bajar? ¿Estamos seguros? Me voy a morir ¿Verdad? Casi palmo O sea es por aquí Pero no sé por dónde ¿No? Ese es mi problema Que es por aquí Pero no sé por dónde Ok Vale Por aquí está cerrado Así que tiene que ser por aquí A la fuerza Porque ahí no me dejaba meterme Así que Tengo que buscar Alguna manera O de dispararle a algo O Ah Vale Mira ya lo he visto ¿Por qué cojones Tiene una Una valve Dry Que la tiene esta No me lo explico La verdad ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no viene Chico Vamos a matarlo Ajo de puta Vale Pues seguimos Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vamos a pedir más armaduras Chicos Seguimos con el proyecto De transforme Mi silla es la más Molona de todas Estoy tan lejos Que ellas no me ven a mí ¿Es eso? Está siendo Está siendo Matando a los nazis Está siendo Bastante guapo A ver si puedo Pillarme No, solo puedo pillar Solo puedo pillar esto Tengo todo Tengo 300 balas No sé dónde las tengo ¿En qué parte La cuerda Optimus Prime? Probando Probando Resíos Terroristas Habéis partido Esta embarcación Que había irrobado Vuelve a ser nuestra La mayor parte De vuestros amigos Han muerto ¿Qué ha pasado? Que silla loco No puedo moverme ¿No? Otra vez Al lío Anciano Ignora el dolor Busca cómo invertir La cinta Y sube al ascensor De la plataforma Ok I like that Vale Cinta invertida Vamos arriba Bastante bien ¿No? Busca cómo invertir La cinta Había exactamente Ahí un Mundo munición Había un botoncito Ahí Estaba ahí Bien puesto Bien preparado Para invertir La cinta De puta madre Esto es para subir ¿No? ¿Por qué me atacaste a Darth Vader? ¿Por qué me atacaste a Darth Vader? Ahora mejor Amia William Al fin has despertado Soy un lastre No seas tonto Venga Te ayudaré Ha crecido mucho Según dices Ed Serán gemelos Ahora no Kinderlag Si sobreviven Ya habrá tiempo de sobra Para Smuserai Ahora vamos fuera A cubierta Que molan los palabras Que dice este tipo A cubierta ¿Vas a cagar en el chubel? Chubel Stranfeld Este era el que no le gustaba No tiene la cabeza bollada Loco Chubel Stranfeld Chubel Stranfeld Chubel Stranfeld Este hombre va con un altavoz Va con un megáfono Chubel Stranfeld No Si, ¿es que vas a ir en una clínica para fete gente? Una hija de general. ¡Qué mal de malos! ¡Los! ¡Vad a la gente! ¡Las no una de malos! ¡Este está ahí! ¡Dé lo seguro! ¡Amba, de la lluvia! ¡Ya, madre! ¡Los, por el menino! ¡Ya, de salí! ¡Mega por el menino! No lo vamos a poderse traer, ¿eh? ¡Oh, y el de atrás también! Veo que me llaman No lo hagas, William Tienen a los nuestros Tiene la nave, ¿qué podemos hacer? Tiene razón, jínguele Busque la forma de liberar nuestro submarino cuando esté allá arriba No puedo perderte Estás débil, William No puedes luchar Ya veré cómo ¿Hueléis eso? Huele a... Huele a puto amo ¿Vas a arrollarnos con la silla de ruedas? Mira, Aldi ¿Dónde está ya? Good Rúntame de Agosto Dios, Dios ¡Halti, schnauze! Es uno zapato Qué divertido El gran cerebro Arrastrándose como un gusano Blaskovich Has despertado Lo que queda de mí Iré a buscarte ¿Cómo estás, Caroline? Y mira a ese en plan de Bueno, ¿tú qué coño eres? Y me voy a fastidiarlo de algún modo Nos encontré Lo he jodido todo Dame una oportunidad Y te arreglo la cara Dame una oportunidad Guido Déjeme decirle Que no lo es Solo las ratas Degeneradas De las chabolas Le admiran Los sucios desechos Que infectan el gueto Pero cuando le vean Eso cambiará Le haré salir Por la televisión internacional ¡Miren todos! ¿De qué se ríe el otro? ¡Cáete tú! ¡Oh! Sie se am kranco Agacha la cabeza De eso nada La resistencia no se dobleva ¡Muta! ¡Sikun! ¡Seis still! ¡Ich arbeite! ¡Ich dachte, ¡Du würdest sie freilassen! ¡Aber das tue ich doch! ¡Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern! ¡Aber du hast gesagt, dass du sie hältst! ¡Aber du hast gesagt, du machst deine leibische Übung und du verzichtest auf den Zucker! Und was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie es durchsucht haben? Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons! Ganz abzusehen von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast! Du willst sie befreien? Gut. Nimm! Nimm! Mach schon. Befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Du hast mein Tagebuch gelesen. Leng mich ab! Kämpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! Los, los! Los, 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 los! ¡Alto! Por el amor de Dios, ¡Alto! De perversión y palabras de traición. Una página así y otra también vertiendo tu sucia mente mientras tu cuerpo se hincha con asquerosa grasa como una vaca marina. Es que no comprendes en qué posición me dejas. La ley me obliga a denunciarte. ¿Qué? Es que no hay derecho es que no hay derecho es que lees caroline becker líder del círculo de creyzao el cerebro criminal nunca te rindas blaskovich nunca te rindas a esta gente no lo creo creo que solo es usted otro ser inferior ¡Hostia! Y se apunta a la cabeza no sale caroline, ¿no? ¡Qué extraño! Hace un momento estaba aquí y ahora ya no ¿Creen que se llenarían alguna vez estos ojos con la mirada de un amante? ¡Besa, besa, besa! ¡Tremendo bitch slap! ¡Hostia puta, tío! ¡Hola! ¡Papitan! ¡Dónde está esto! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Me corre, coño! ¡Que lo estás cañando! ¡Mira una pistola aquí! ¡Dame esto! ¡No puedo disparar! ¡Le ha cortado la oreja! ¡Me gusta! ¡La vida por qué me baja, tío! ¡Casi la mato! Os prometo que lo he intentado Le he dado click y escondía las pistolas, no sé por qué Armadura de poderes O sea, el ataque con caída de golpe de armadura de poder Para romper rejas del suelo Destruir caja o madera Atacar enemigos desde arriba Pulsa espacio para saltar Y cuando esté en el aire, control de esquina ¿Caída? Sí ¿Listo? ¿Cómo lo abro? ¿Me arrimo aquí o algo? ¿Qué hago? Ah Un hacha de mano y un nazi dan mucho juego Está muy guapo el traje este Este es el que hemos visto en la cinemática Está bastante sexy, ¿eh? ¿Cómo lo rompo esto? Hay que llegar al cuadro de mandos Ok Aquí no se puede porque hay un ventilador Intentar matarle un sigilo a este tipo Bastante bien ¿No escucha a nadie más por aquí? ¿No escucha a nadie más por aquí? He escuchado algo, sí Pero voy a hacer como que no No quiero que me valen de YouTube, la verdad Vale ¿Y por aquí puedo? Sí Vale Está guapa también, ¿eh? Por aquí no puedo No puedo hacer nada, ¿no? Solo era una pipa y ya está Pues la pipa está guapa, ¿eh? Voy a pillar más cositas Esto es armadura ¿Qué haces que no la coges? Ah, pues ya voy a tope Estupendo ¿Cómo? Vale Vale, si el comandante me ve Los comandantes nazis pueden pedir refuerzos Si consigue acabar con todos los que hay en una zona Sin que te detecten No podrán dar alarma ni pedir refuerzos Si entras a saco Mata a los comandantes Antes de que tengan tiempo Usa la radio Si examino los cabales de los comandantes Puedo que encuentre Ok Como nos enseñaron en los entrenamientos Primero a por los comandantes Voy a romper esto, ¿no? No puedo saltar ¿Por qué están tan duros? Es que había otro comandante más, ¿no? ¿Cómo haría eso, papá? ¿Creéis que se viene vos? Cuando dan tantas cosas Pues... Me gusta matar nazis Dios Lo mejor del mundo Por algún motivo La munición de la pipa Pistoles machinen ¡Uy! ¿Qué hace aquí este hombre, tú? Me ha reventado Creo que me ha bajado vida, ¿no? A lo mejor me estoy golpeando Ya estamos, ¿no? Vamos a pillar de todo Vamos a registrar a este tipo La munición La munición tras aquí Bueno Escucha Escucha, me suele ir un hombre sencillo O sea, quiero decir No me hace falta No me hace falta mucho También te lo digo Apertura de tienda de juego Vale, vamos a tope, ¿no? Pero vamos a recargar Ahora sí Ahora sí, vamos Munición de machinen pistoles La pipa Vamos a recargar Todas las pistolas posibles Hemos pillado todo Oh, vale Voy con pipa Un montón de pipa Esto es como para tener más precisión, ¿no? Y ya está Venga, pues ya está Vamos con todo Ah, mira Podéis parar a los A los de estos Se ve guay Con el de esto, ¿eh? Como se ve Se ve bien No ha envejecido mal este juego, yo creo Eh, arma nueva Esto tiene pinta de ser como un AK O algo así, ¿no? Munición azul A full Que diga Lanzagranadas Ah, no Para tirarlas yo Vale, vale Venga, vamos con vida Etcétera, ¿no? Adelante No sé dónde carajo estoy, pero Creo que podría Podría haber Intentado salir por aquí, ¿no? No No Se ve bien viniendo por aquí, ¿verdad? Más vida Ese tanque parece explosivo No me ha que dispararle conmigo Aquí al lado, ¿no? Necesito encontrar explosivos, ¿no? Vale Tengo que tirarle una granada a esta basura Pero conmigo aquí dentro ¿Estamos seguros? ¿Estamos seguros de eso? La F, ¿no? Ya tengo otra salida Está bien Se han detectado otra vez Bueno Esta pistola Alguien shotea, ¿eh? Tampoco tanto En verdad, tampoco tanto No sé subir para arriba, ¿eh? O para arriba Lo que no sé es por qué me baja la salud Todo el rato, tío Si que me disparen, me refiero Uff Un pana mirando para arriba, ¿eh? ¿Es esto? Ah, que se ha clavado Ok Ahora hay que disparar con esto Ahora este hombre es cráner rojo El hombre no sabía dónde estaba Porque no he hecho suficiente ruido Cambio eso de ahí, sí ¿Dónde? Cabrón ¿Vas a saltar? Eso es el cuadro de maldoso Soltar el martillo La tecnología que hay en este futuro Cuidado, ¿eh? Agárrense fuerte para salvar la vida Póngame de lado, señor combate Muevanos, Max Su brazo, muévanlo así Lo hizo Bien, vamos Hay que irse enseguida Lo logramos, señor Blaskovic Se va a quedar pegado Se va a quedar pegado Vuelve al hangar Oh, su puta madre No, 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 no ¿Por qué estoy peleándome contra Iron Man? ¿Ha explotado? ¿Esa segunda explosión ha sido él? Nice ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¿Por qué me dicen que le da la F? Soy gilipollas Ah, no Es que no No es una F Es una E Pero no se ve el último par Vale Ahora sí es la F ¿No? Pues su culpa es soltarlo Vale, ya está Eh, ¿cómo quito el menú ese de las narices, loco? Me voy Me largo de aquí Para luego Esto es lo mismo, ¿no? A tope Bastante bien ¿Verdad? ¡Boló! ¿De dónde ha salido este tipo? Esto está bastante guapo, ¿eh? Le había matado a otro Otro de estos grandes, así que... A tope Vale Si pillo a alguien... A ver Puedo recargar, ¿verdad? Un poco aquí Vale, 200 es el tope, ¿no? ¡Ok! ¡Para adelante, chapalotes! ¡Madre de Dios! Esto está muy guapo, ¿eh? ¡Qué gozada desintegrar a un nazi así! ¿Puedo correr con esto? Sí Vale, por aquí es donde estaba, ¿no? Sí ¿Hacia dónde tendremos que ir? A ver A ver A ver la puerta del Outmatch Está detectada, ¿no? Que vengan No eres capaz de aguantar un rayo de esos No te lo tanqueas ni de broma, bro O sea Prende de fuego y olvídame 33 y 14 Estoy yendo para uno de ellos Y me está alejando de otro Oh Oh Casi me caigo ¿Por qué debería llevar yo otra cosa que no sea esto? Y es el último comandante, ¿no? ¿Por qué yo? Decidme Dame una razón Dame un motivo Por el cual yo debería disparar con armas normales Y que no sea esto Dame un buen motivo Una razón de peso Dame un buen motivo No debería abusar de este arma que está muy rota Debería coger algo y hacerlo más difícil A la Jota era el mapa, ¿no? Pues estoy yendo justo en dirección contraria, ¿no? Por lo menos me ha quemado por mirarlo Es aquí, ¿no? Yo creo Yo creo Yo creo También os digo Que estoy en igualdad de condiciones Con el rayo este de Iron Man Que los grandes, ¿no? Que los grandes Que los grandes, ¿no? Que los grandes ¿Vale? Sigrun prepara la cápsula de salvamento Capitán, tenemos que largarnos Salgamos de aquí todos juntos ¿Vale? Me encanta Pero yo no dejo esto ¡Deprisa! ¡Tenemos que irnos! Espera Oh, espera Vamos ¿O le dice eso? Huele a putísimo amo Que puto amo el flasco nochmal Love hockey ¿no? Transformado No creo que sea conveniente. Dale cancha, ¿vale? Me salvó la vida. Y también la del Capitán Blaskovich. Bien. Caroline había establecido contacto por radio con un grupo de la Resistencia en Nueva York. ¿Dejáis subir a negros a bordo? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo ha entrado aquí? No, aquí todos pueden entrar. Salve Nazis. Eso es. Y nuestra principal prioridad es poner rumbo a Nueva York y... Me encantaría que esto fuera una peli, ¿eh? Sí, capto múltiples brechas. ¡Strawengel! ¿Cómo demonios puede seguirnos? Alguien desde el submarino le transmite la posición. ¿Qué has dicho? El Ausmercer ha estado recibiendo mensajes de alguien a bordo de vuestra nave. Así os encontramos. Eso es imposible. Sección F. Es curioso porque lo llaman Capitán, pero le dan órdenes. Ah, ¿esto era lo que no encontraban? ¿Qué es lo que ves? Está soltado por el otro lado. Jíngeles, mire, tome esto. A Wyatt se le ocurrió la idea básica. El diseño no es ahí, 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 ahí. Es experimental, pero será muy útil. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿El lado que mata nazis? Ah, y con entusiasmo. Pues será útil. Abriré esto cuando hayas acabado, William. Bastante nice. Diesel Craftwork. Las cápsulas de Blitz and Diesel del Diesel Craftwork se adhieren a las paredes o a los enemigos al impactar y pueden detonarse a distancia. Puña 2 Diesel Craftwork hace que las cápsulas detonan automáticamente al impactar. Pulsa para disparar y colocar cápsulas. Pulsa para detonar las cápsulas colocadas. Mantén mientras disparas las cápsulas detonan al impactar. William, tienes que encontrar el transmisor y apagarlo. O las cargas de profundidad romperán nuestro casco. Eh, chicos, está muy guay. Lo vamos a ir dejando por aquí. Si queréis apoyo, chavalotes, ya sabéis lo que toca. Decídmelo en los comentarios, dadle un buen like o lo que sea, ¿vale? Si queréis apoyo, queréis que sigamos subiendo la serie. Si no, pues probaremos otro jueguito y ya estaría. Me lo paso yo, estoy yo solo y vamos probando juegos del Gamebox X Pass. ¿Vale, chavalotes? Así que nada, un gustazo como siempre. Y nos vemos en el siguiente, chavalotes. Un abrazo. Espero que hayáis divertido disfrutando matando nazis. Y ya estaría. ¡Hasta luego!